Hola que tal chicos ya estamos aquí de regreso con más Power Ranger Legacy Wars Así es chicos ya estamos aquí de regreso y Kan Watanabe ya ha salido Ahí está, véanlo nada más, ya lo puedes conseguir Y a ver, según por las ofertas que salen aquí Yo creo que lo podrías conseguir así al menos, no sé, compras Dije no sé, luego, luego, si compras una oferta de 2.500 y 1.700 cristales aproximadamente Porque si se fijan aquí ya en unas cuantas ofertas Por ejemplo en la tercera ya te regalan una cartica La otra es completamente gratis Y pues, pues así, sí como unos 5.000 o 6.000 quizá de cristales Y bueno vamos a probarlo de una vez Ah, me equivoqué, no Ok, voy a dejar esa, es más, voy a saltar en el tiempo esa partida Ok, ya he vuelto de nuevo Vamos, ahora sí, vamos a cambiar, vamos a cambiar A ver, a ver, a ver Voy a poner el asistente como una o dos veces Es que si está algo, es muy costoso Tendría que cambiar el asistente por uno defensivo al menos O sea para equilibrar Porque sé que pues quizá algunos se la van a pasar guayteando Sí, guayteando toda la partida Y es que yo no sé con qué afán lo hacen Porque güey, solo es una moneda de oro lo que vas a ganar No vas a ganar realmente algo que sea tan importante Por eso estas partidas yo no les tomo mucha importancia Sino que las hago con el pequeño afán de analizar Ok, a ver, esta que no se puede cancelar Es que es algo rápido Ok, como que le cancelé algo Y le cancelé algo, no sé qué No sé qué, pero le cancelé algo Vamos, vamos, vamos Casi, casi la pierdo Bueno, creo que cancela algo Pero no sé qué es lo que cancela Imagino que cancelará Bueno, igual cuando me hagan ese ataque a mí Veré qué es lo que me cancela Porque sí, vi como un efecto de apagado Un efecto de apagado Quizá cancelé algún tipo de ataque Parecido como el Cenaco Ya ven que el Cenaco te cancela todos los ataques defensivos Por lo que vi, utilizó un ataque de los principales Así que no cancelé Strike Si, 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 si empiezo a hacer algo de daño Como que lo deja ahí pintado Como que lo deja ahí pintado Ok, tranquilo, tranquilo Uh, como cerca, eh Si hay un ataque que los deja así como, como pintaditos Creo que es el ataque es el rojo Creo que era otro también, eh Creo que era otro ataque también Y dale con los vecinos aquí a un lado Que ya empiezan a hacer el ruidero Si, estarán cortando algo, no sé Como un lado de mi casa tengo un auto partes Y pues empiezan a hacer un montón de trabajos así Y pues por ahora, justo ahora les dio por estar haciendo ruido Ok, otra cosa que descubrí es que se mueve algo lento, eh Ok, ahí está como pintadito Está pintadito No sé por qué se iría a pintar Oh, lo criticazo Ese salto se ve increíble Si, se parece como al ninja porque corre Lo que pasa es que el ninja se mueve un poco más lento Ese se mueve un poco más rápido Y da dos ataques Que prácticamente no, no los puedes esquivar No puedes hacer nada En el primer momento en el que recibas el primer golpe Y ya no puedes hacer nada Del asistente cabe resaltar Recalcar, resaltar Cabe decir pues, ya Que te aturde Si te aturde por algo de tiempo Y si te cancela algo Creo que le cancelé un ataque del medio No sé, creo que sí No manches, se dio muchísimo ese Doggy Kruger Ahora, parece que ahora estoy Soy imparable Ahora, imparable Alá, buenísima Sí, miren Como que les da un efecto Como de De brillo O sea, de brillo Ya saben que el Que el Cenacu Los deja como No sé Creo que les pone como una hora Una hora solita Algo así Que indica el bloqueo Pero este Este sí les pone algo Las partidas han sido buenísimas Me convence Más o menos O sea, no me convence del todo El personaje El camp Sobre todo Sobre todo porque Se mueve Algo lento O sea Es un samurái Este se debe de mover Rápido Pero no O sea Para moverse Hacia el frente Sí Sí se mueve Algo Algo lento Algo lento Se mueve Se mueve El can De sus burlitas Sí Sí están chidos Pero es que no vale la pena Hacerlo de sus burlitas O sea Este corte samurái Sí Es muy bueno Para combos Lo puedes utilizar Con el especial De abajo O igual Lo puedes utilizar Con el principal De acá O sea Tanto el corte samurái Como la patada cortante Son ataques Que Que con un solo Toque que te de Ya Ya no puedes hacer nada Los otros dos ataques Sí De hecho Creo que Se puede cancelar Alma honorable Quiero pensar que sí Porque es un ataque Que no Que son varios combos Y Y bueno Ya saben que los ataques Con varios combos A veces se pueden cancelar Y a veces no Aunque me hubiera gustado Que Se hubiera podido Utilizar El El super samurái O sea El modo super samurái Al menos donde te quitas El chaleco Ese pesado Que haga Que se mueva Más rápido O que Por lo menos Disminuya El costo De sus habilidades Por ejemplo De su especial Que si Cuesta algo O sea Seis puntos Seis puntos Seis puntos Es bastante Es bastante Seis puntos Seis puntos Cuatro Y tres O sea Si lo partes Para acá Es como fuera Cuatro Cuatro Y cinco Pero bueno Chicos Como siempre Lo digo Dale like Por favor Suscribirte Compartir Y comentar Para más Vídeos Así Adiós A ver Y es que se ve Bueno Vean nada más Voy a ver Si puedo tomar Una pose Una foto De esa pose Así Pero sin el fondo De atrás Para que se vea Más chido En este En la portada Adiós Por dos ¡Suscríbete!